Segundo partido de pretemporada y el equipo va a más. Eso sí, todavía quedan muchas cosas por pulir. En algunas fases bastante bien, hemos empezado el partido muy erráticos en ataque, fallando mucho, pero bueno, creo que el equipo ha sabido recomponerse a través de la defensa y bueno, un poco en la situación en la que estamos ahora de pretemporada, bueno, hay que sacar conclusiones positivas, también algunas negativas, pero seguir trabajando, al final lo que decías tú un poco en la pregunta, el resultado es lo de menos, pero bueno, sabiendo que nos queda mucho trabajo, ha habido momentos en que el equipo, cosas del año pasado, que vienen y que hemos sabido utilizar y que hemos movido bien el balón, que se han sido importantes y en general, bueno, saber que ha sido una buena prueba. Sobre todo para un Sergio Rodríguez nombrado como MVP del partido. Bueno, lo importante es que seguimos mejorando, seguimos trabajando bien para afrontar la Supercopa el viernes que viene, estamos una semana, hoy ha sido el primer partido que estamos todos juntos, se ha notado, hemos jugado bien, muchos nos conocemos hace tiempo y los que no, pues también son conocidos, así que bueno, esperemos que los dos partidos que quedan antes de la Supercopa vayan también como este y podamos afrontar el viernes con garantías el partido contra el Barça. Pero para eso, todavía restan dos encuentros amistosos más, uno frente al Fon Labrada y otro frente al Estudiantes. Contra el CAI se estrenaron Pocius y Rudi y estas fueron las sensaciones que dejaron en su técnico y en Sergio Rodríguez. En líneas generales bastante bien los dos, se han acoplado bastante rápido, creo que el trabajo de los compañeros ha sido muy bueno para ellos también. Sabía que no iba a ser un partido fácil para ellos después de su llegada, un poco de la situación de la presentación ayer y hemos intentado resguardarles un poco en el tiempo de juego, pero creo que se han sentido cómodos con el resto del equipo que creo que es importante. Han jugado bien, Rudi ha estado muy bien, Martínez ha salido después en la segunda parte y también ha estado muy bien. Y bueno, poco a poco se tendrá que ir acoplando, pero genial desde el principio.